Tío, los lunes son... lo peor. ¿Por qué no pueden darnos el día libre de hoy también? Tenemos el resto de la semana libre a partir de mañana. Mira, esa es la loca que acosa al otro. Por ahí va. Uy, creo que irá siguiendo al que acosa. Pero siempre es la misma rutina todas las mañanas. Sí, es ridículo. Hablando de ello. ¿Qué hay con esa nota de aviso? La que enviaron a Camosida, que era más fea que pagarle a un padre. ¿No decía algo sobre robar sus deseos distorsionados o algo así raro? Refrescos, sí, enseguida. Sí, algo así. Estoy seguro que solamente era una broma. Nadie se lo toma en serio. ¿Qué hay con la reunión repentina de esta mañana? Apuesto a qué sobre esa chica que saltó el otro día. Hace dos semanas. Casi. Han tardado en hacer la reunión. Madre mía, la burocracia, cómo funciona. No tienen que decir los que no cometamos suicidio. No sé yo qué decirte. No me parece un tema que haya que obviar a lo mejor tampoco. No está en el horno pavollos. También estaba esa extraña nota de aviso, de presentación. ¿Cómo la carta de aviso lo llamé? La tarjeta de visita, más bien. Es como era. También estaba esa tarjeta de visita. Supongo que los profesores estaban... Estaban perdiendo los papeles. Estaban alterados. Vamos a comenzar la asamblea de la escuela matinal. Orden del día. ¿Alguien ha encontrado mi cuello? Por favor, que lo entregue a recepción. Como ya sabéis, un evento trágico ocurrió el otro día, hace dos semanas. Por suerte, hemos sido informados que lo ha superado. Pero... Llevará tiempo que se recupere. Todo el mundo aquí tiene un futuro brillante adelante suyo. Imploro que repenséis la importancia de la vida y... ¿Dónde estamos nosotros? Solo veo a Ann. Mister Kamoshida, ¿qué? He... renacido. Por eso es por lo que os voy a confesar todo a todos vosotros. Lo voy a confesar todo. ¿Dónde estamos? Solo veo a Ann. He hecho cosas repetidamente que eran indebidas para un profesor. Abusar verbalmente de los estudiantes, abusar físicamente de mi equipo y abusar sexualmente del trío Calavera, de las cosas buenas de hacer un profesor. Y abusar sexualmente de las estudiantes femeninas. Yo soy el motivo por el que Shihou, Shizui, estúpido nombre, impronunciable, intentó suicidarse. ¿Sexual harassment? ¿Qué? ¿Por qué diría eso mismo? ¡Es un primer equipo! ¿En serio? ¿Ambudio físico? Pensaba en esta escuela como mi propio castillo. Pensaba en esta escuela como si fuera mi propio castillo. Tan literal tienes que ser... Oye, por cierto, ¿por qué no me afecta la gravedad al cronómetro que llevas en el cuello? ¿Lo tienes pegado con velcro? ¿Por qué has venido con todo el atuendo de profesor de gimnasia? Si no llevabas de baja no sé cuánto tiempo. ¿Y has venido a posta para la confesión esta? ¿Te has puesto el atuendo de profesor de gimnasia? A verte he puesto los calzoncillos rosas, molaban más. Incluso había estudiantes que sentenciaban la expulsión simplemente porque no me gustaban. Por supuesto que los retiraré. Esos... El aviso de expulsión este, lo que sea. El cronómetro es parte de la... El cronómetro es parte de la camiseta. A lo mejor está pintado como los dibujos estos que si los mira de cierto ángulo son tridimensionales. Estoy realmente arrepentido por... Poner vidas inocentes... Por hacer pasar a... Vidas inocentes por actos tan terribles. Es Chandalman evolucionado, sí. Es el futuro de Chandalman. Probablemente sea Chandalman el de mayor. Soy... Una persona arrogante... Vacía... Superficial... Y... Y vergonzosa. No, soy peor que eso. No me está pegando el lenguaje físico y el lenguaje que me estás transmitiendo a la vez. Tomaré responsabilidad y me suicidaré por ello. El director no sabe ni lo que está pasando. El tiempo de pausa que han dejado no lo entiendo. Sí, han hablado los estudiantes, pero... No sé, la realidad. Está siendo todo un poco circo. Está siendo un poco teatrillo de barrio. Mal actuado. ¿Se te había olvidado tu frase, director? ¿A que has tardado ahí un rato? ¡Mister Camosida, por favor! Salca. Cuando está empezando a hablar es como... No, ya es de... Sí, tu uso. Cállate la boca. ¡Mister Camosida, por favor! Bájate del escenario por ahora. ¡Todo el mundo, volver a vuestras clases! ¡No huyas, bastardo! Es verdad, el director estaba haciendo un discurso sobre el suicidio y se lo han cortado de la peor forma posible. Sigo todavía hasta ahí, incluso después de todas las cosas que le hiciste. Incluso después de todas las cosas que le hicieron querer Suizmore ir. ¡No tienes derecho a huir de esto! Tienes razón. Tienes toda la razón. Me sigue pareciendo un ritmo un poco demasiado lento para este evento, pero... Debería ser... Penado bajo la ley... Y... Pagar por mis crímenes. Y de cosas horribles a Takamaki-san también. Y aquí tenéis un gráfico que las describe. A cambio de darle a Suizmore un puesto en el equipo, intenté forzarla a tener relaciones. Y ahora voy a presentar una presentación en PowerPoint de las posturas que tenía pensado, la equipación que había comprado para tal hecho y todo lo demás. A partir de hoy renunciaré con mi profesión... Renunciaré de mi posición de instructor y... Me entregaré. ¡Alguien, por favor, llamad a la policía! Ah, estábamos ahí. ¡Wow! La asamblea matinal ha terminado. Volver a vuestras clases inmediatamente. ¿Esto no es justo lo que decía esa tarjeta de visita? ¿Eso quiere decir que... ¿Los ladrones de guante blanco esos sedes de verdad? ¿Le hicieron algo a Kamoshida? Venga, no hay forma de que puedan robarte el corazón o robar tu actitud... Robarte el corazón, ¿qué más da? Pero... ¿Por qué si no empezaría a decir cosas como que quiere suicidarse o entregarse? ¡Cállate, Yukari! Quiero decir... Tal vez porque casi le pillan... No sería más fácil que entregarte... Me pregunto qué ocurrió. Quien sabe, pero tío, Kamoshida resultó ser un... Bastardo enfermo. Se supone que estas cosas ya... Si no se sabían, sabían... Los rumores eran descarados. ¿Tomas el pelo? Pero eso sigue ahí parado. ¡Volver a vuestras clases de una vez! De inmediato. Menos nosotros que somos más protagonistas. ¡Trofeos! Y ahora veamos como no puede sacar foto... Porque siempre el trofeo va acompañado. No se puede hacer captura de pantalla porque Al Luz te pega una paliza... En un callejón oscuro y te roba el dinero del bocadillo. Su corazón, su actitud realmente cambió. Parece... Eso parece. Pero... ¿Esto ha sido realmente... Para mejor? Eso creo. No lo sé. Pero lo que dijo Kamoshida... ¿Pero qué dijo Kamoshida? Eso creo. No sé. Pero lo que dijo Kamoshida... Pero... No sé esa pregunta al cuento de qué viene. ¿Esto es realmente para mejor? ¿De qué forma esto no es para mejor? Si me lo puedes explicar. ¿El tío no se ha muerto? ¿Va a ir a la cárcel? ¿De qué forma esto no es mejor que lo que había antes? Exactamente, Ryuji... No... No sé. Eso creo. Sí... Sí, tiene que serlo. Si hay algo que te molesta que yo no he pillado todavía, dímelo. Pero las cosas están pasando demasiado rápido. Me tomas el pelo, tío. Hemos esperado una semana y media a que haga la confesión. ¿Qué? 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 ¿Pero qué? Takamaki-san, lo siento. Takamaki-san, lo siento. ¿Ah? Le estás copiando el estilo al Ryuji. No sé. Pero pretendíamos que no lo hicimos. Con las... Con las tirantes hay colganderos. Todos lo sabíamos, pero pretendíamos que no. Takamaki-san, te había tomado por lo que no eras. Siento haber extendido rumores sobre ti. No lo sabía en absoluto. Kamoshida estaba... Entrándote a la fuerza. Ha tenido que ser duro para ti. Estoy segura de que hay un montón de gente que querían disculparse contigo. Estamos tan arrepentidas. No, está bien. Lo mismo... Lo mismo digo. Además, todo esto ya es parte del pasado. ¡Ey! ¡Vosotros! ¡Volved a vuestras clases de inmediato! ¿Estáis sordos o qué? Bueno, nos vemos luego, entonces. No puedo disculparme suficiente por lo que os hice. Cállate, Mishima. Os juro que os la devolveré algún día. Cállate, Mishima. Parece que Kamoshida no fue el único que tuvo un cambio de actitud. Tío, estoy contento por ti. Parece que al final todos esos rumores extraños van a desaparecer. Lo mío no importa realmente. Hicimos que Kamoshida se disculpara sobre Siho. Eso es más que suficiente para mí. Y que van a enviar a la cárcel al este, y si te lo montas bien puedes demandar a la escuela. Y te sacas unas pelillas. Yo eso lo digo. Deberías apresurarte y decírselo, o hablarle sobre ello a ella, entonces. Sí. Al hospital. Fin del juego, se acabó. Hemos ganado. Buen trabajo equipo. Nos vamos. Estaba totalmente fuera de mis casillas. Es como, bueno, como que estaba alucinado. Realmente ha tenido un cambio de actitud. Y tuvimos suerte de que su mente no se... no acabara destrozada tampoco. Ha sido un trabajo de sobresaliente. ¿Significa esto que no tendrá un ataque... mental de estos? No tendrá un... desmayo. Que no entrará en coma, básicamente. Después de que el palacio desaparezca. Ya veo, así que tenemos que persuadir a la sombra sin matarla. Y entonces enviarla de vuelta a su... yo real. Nuestros objetivos no pasarán por un... colapso cognitivo si hacemos eso. ¿Así que podemos conseguir que confiesen sin que pasen cosas malas? ¡Ey! ¡Eso funciona para mí! ¿Pero entonces robar el tesoro para qué vale? Porque básicamente tenemos que ir a su otro yo en el mundo chungo y decirle... Oye, no seas tan capullo. Y decirle, vale, venga. Hacer un combate, porque por huevos la vale que hacer un combate. Pero entonces el tesoro no es optativo ya. Tienes que ser tan ruidoso. Eh, no te preocupes por ello. Eh, no te preocupes por ello. Así que, ¿cómo fue? Con Shiho, quiero decir. Así que, ¿cómo fue? Con Shiho, quiero decir. Has tardado poco. ¡Ha recuperado la conciencia! ¡Y me han dado el Pulitzer! ¡Todo está saliendo bien! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿En serio? No, sí, de verdad. Todo está saliendo demasiado bien. Solo fue por un poco de tiempo, pero llegué a hablar con ella. Fue capaz de decirle que Kamoshida admitió lo que hizo. Siho, me dijo que se arrepentía. Parece que descubrió que estaba ligando con Kamoshida por su bien. Y aquí estaba, queriendo agradecerle a ella. Es verdad, tenemos que mirar la lotería. Sería redondo ya si nos ha tocado. Y... Aquí estaba yo, queriendo disculparme ante ella. Kamoshida es la culpa por todo esto. Kamoshida es el que tiene la culpa de todo esto. Lo sé. La madre de Shiho está pensando en transferirla a otra escuela después de que se recupere. Todo el asunto de acoso sexual y intento de suicidio, la gente le pondrá una etiqueta. La gente la tendrá fichada, digamos, encasillada después de eso. Ok. Parece que Shiho también tenía la misma idea. Parece que Shiho tendrá la misma idea también. Va a ser muy solitario. Pero creo que sea lo mejor. Estoy segura que sería difícil para ella si se queda aquí. Abusan de ti. Te intentas suicidar. Y luego... Y luego la gente te va a tratar peor. ¿Qué coño está pasando? Está viva. Puedes verla cuando quieras. Oye, un momento. O sea, mejor sí. ¿Está viva? Podrás verla cuando quieras. En cualquier momento. Yo necesito cambiar también. Eso aparte. Estaba sorprendido que pudieras volver contra Kamoshida. Básicamente le estoy diciendo enlace social dentro de poco conmigo. Eso aparte. Me sorprende que pudieras contenerte contra la sombra de Kamoshida. No fue así. Solo quería que Kamoshida se disculpara a él mismo. Eres tan amable, Lady Anne. No importa lo mucho pedazo de mierda que fuera. Acabar con él hubiera dejado un mal sabor de boca. ¿Eh? Eso no es eso. ¿Ah? No, no es eso. Creo que la venganza se sirve mejor si hago que se arrepienta. Realizando lo que ha hecho, lo que ha hecho, buscará el perdón o suplicará por el perdón el resto de su vida, ¿sabes? Solo creo que hay... ...destinos, hay... ...condenas peores que la muerte. ¡Hostia puta! De todas formas, eso ya está todo... ...terminado. Ya está cerrado. Pero... ...hay una cosa más que me estaba preguntando sobre el caso. ¿Por qué era Kamoshida el único que...? ¿Por qué era Kamoshida el único que...? ¿Por qué era Kamoshida el único que tenía esa cosa del metaverso? No está necesariamente limitado a él. Es... ...algo que cualquiera puede tener si su corazón se vuelve... ...distorsionado por sus deseos. ¿Cualquiera? ¿Quieres comprobarlo? No ahora mismo. Sea mejor que... ...mantengamos un perfil bajo durante un tiempo, que no llamemos la atención. La gente todavía va a estar hablando sobre Kamoshida. Aunque... ...de todas formas, va a ser totalmente imposible que cualquiera... ...encuentre, que cualquiera... ...se dé cuenta o que... ...deduzca, descubra... ...lo que hicimos en su palacio. Ah, sí, sobre eso... ...rumores extraños sobre vosotros ya están circulando. Cosas como que os juntasteis y amenazasteis a Kamoshida con algo... ...como... ...o cercano a la violencia física. ¿Qué demonios? La gente no va a creer fácilmente que ladrones de guante blanco realmente existen. La tarjeta... ...de visita... ...está siendo tratado como... ...una broma que alguien... ...hizo, que como... ...que sabía lo que decía Kamoshida. Hmm... ...tiene sentido. Eh, tiene sentido. Nosotros somos los que lo hicimos y todavía no me lo termino de creer yo mismo. Esperemos a que las cosas... ...se... ...calmen... ...por el momento. De todas formas, vamos a comprobar por cuánto se puede vender esta medalla. Lo mejor sería que la... ...que la vendamos, sí. Lo más rápido posible. Cuanto antes. Ocho o nueve días o diez o doce después de haberla conseguido. Uh, tengo un... ...he dado con algo. Espera... ¿30.000 yenes? ¿Esto es todo lo que vale esta medalla? ¿Te acuerdas esa vez en la escuela... ...primaria? ¿Te presté algo de dinero? ¿No hay... ...forma de que te haya pedido prestado 30.000 yenes? ¿No sería más o menos... ...ese valor... ...después de los... ...intereses? Interés... ...y una mierda. No voy a decirte que te voy a... ...que voy a... ...llevarme todo, pero has participado en robar el tesoro una parte... ...te debería... ...te debería pertenecer de todas formas. Quiero decir, es tu culpa tuya por no devolverme... ...por no devolverme... ...devolverme el dinero todos estos años. Es... ...sentido común. Sentido común lo hemos abandonado hace un rato cuando el gato empezó a hablar, creo. Pero vale. ¡Maita sea! Estoy de acuerdo en... ...mantener un perfil bajo... ...no llamar la atención... ...y vigilar... ...la situación, echarle un ojo a la situación. Sin embargo me habéis arrastrado a esto... ...no ha sido al contrario... ...sería... ...no tendría sentido no celebrar una misión exitosa. Supongo que podremos... ...gastarnos este dinero sucio en algo divertido. Las discusiones entre ladrones fantasma... ...ladrones de guante blanco tienen que... ...tomar lugar alrededor de comida lujuriosa. ¿Qué os parece? ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! Como refres... ...tengo que comprar refrescos... ...me están retrasando para comprar los refrescos... ...tengan que estar ya comprados. Nah, supongo que está bien. Hay un sitio al que quiero ir entonces. ¿Dónde está? Es un sitio al que Sijo y yo... ...hemos querido... ...llevamos queriendo ir... ...por una temporada. Debo dinero así que no puedo quejarme. ¿Estás de acuerdo? ¿Importa realmente lo que vaya a contestar aquí? Me parece bien. Quiero ramen. Deberíamos guardar el dinero. Y por guardar quiero decir dármelo a mí. Y comprar refrescos. ¡Muchos refrescos! ¡Refrescos a casco porro! ¡Refrescos para todos! Y por todos quiero decir para mí. Así que eso. ¿Qué tal si salgo corriendo con la medalla? Deberíamos guardarnos la pasta. Y por guardarnos quiero decir yo la guardo. Tío, ¿por qué... ...siquiera... ...desvías la conversación hacia allí? Hacia ese tema. Esta conversación obviamente está dirigida a... ...nosotros saliendo a comer. Ya no, pero dame el dinero. Tú... ...dame los cuartos. Los dejaré a tu decisión también, Lady Anne. ¿Cómo que también? ¿Queréis darme...? ¡Dadme el dinero! Y luego cuando tengo que sacar personas por vuestros enlaces sociales, ¿qué? ¿Me lo vais a pagar vosotros? Iré a... ...comprobar los precios... ...después, entonces. ¿A dónde deberíamos ir? ¿Quieres hacerlo pronto, como mañana? ¿Queréis darme los cuartos a mí? ¿Y refrescos? ¿Por qué no lo dejamos para el último día de las fiestas? Nos ayudará... ...a... ...reinvigorarnos... ...a recuperar las fuerzas... ...para cuando comience la vida escolar el día siguiente? Entonces... ...el... ...el... ...cinco... ...el día de... ...el... ...los niños. ¿Entonces? ¿Quién va a vender esto? ¿Me podéis arreglar un bañador después de eso también? ¿No fue el día de los niños en el cuatro? Entonces... ¿Quién va a vender esto? ¡Déjanoslo nosotros! ¿Conocemos una tienda que compra cualquier cosa, verdad, anime? Sí... ...pero luego, si a lo mejor el dinero desaparece misteriosamente, ha sido el gato. Está bien, os lo dejaré a vosotros. Ya digo, el gato tiene la mano muy larga. ¿Visteis cómo se tiró a la corona, verdad? Pues eso. La culpa es del gato. No, mía. Yo no me voy a quedar ese dinero a comprar refrescos. De verdad que no. ¿Es esa medalla de oro real? ¿Cuándo entró en su palacio? ¿Cuándo se metió en su palacio? No, esta es falsa. Creo que es un producto de su... ...imaginación, de su conocimiento... ...de su... ...sí... ...de su... ...conciencia. La medalla real todavía debería estar en su posesión. ¡Esta es falsa! ¡Camosida tiene la auténtica! ¡Esta es falsa! ¡Qué mata! ¿Suchiro sube el enlace? Eso sería bueno. Y refrescos. Y lotería. Pero refrescos ya por la mañana. Que hoy no puedo acceder a todas las... ...máquinas. ¿Qué? Me está diciendo que Camosida tiene todavía la de verdad. No, esa era mi otra opción. Y si te hubiera dicho la otra opción, me hubiera dicho... ¿Qué? Me está diciendo que esta es falsa. Literalmente la conversación no lleva a ninguna parte. ¿A quién le importa? Lo que importa es que cambiamos su corazón. Y que la vamos a vender, joder. Y de todas formas... ...si hubiéramos cogido la de verdad, eso sería robar. Soy ladrones. ¿Qué parte de ladrones no has entendido, Ann? Ladrones roban cosas. No creo que... ...esté orgulloso de esa medalla de todas formas ya. Dejas... ...pasar las cosas bastante fácil. Como que no te obsesionas. ¿Quieres olvidarte de mi deuda? Eso es distinto. 500 yenes es un montón de dinero para un... ...colegial, ¿sabes? ¿Tienes todavía ese delfín siquiera? Mientras no sea un cocodrilo rosa, lo que quieras. ¿Delfín? ¿De qué estás hablando? El DVD, como ya ha pasado el evento este, aunque el 5 va a haber otro evento, deberíamos poder sacar DVD mañana. En el juego, quiero decir. Y en la vida real, también. ¿Delfín o de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando? ¡Deja de sacar ese tema! En la escuela primaria, elemental, hicimos un viaje al acuario. Pero Ryuji tuvo que gastarse todo su dinero en un souvenir, en un regalo, así que le presté algo para el tren. Dije que estaba... Dije que lo sentía. Era para mi madre. Bueno, supongo que podemos... Que estamos en paz, después de todo lo que hemos pasado. Gracias. De todas formas, no tenemos que preocuparnos por vender esa medalla, si es... falsa. Fin de la historia. Si es falsa, no se venderá por menos. Tener una medalla olímpica real tendrá más valor que una falsa. Mucho. Camosida nunca estaría... Camosida ya nunca estará orgulloso de una medalla de oro de una vez en la vida. Nunca más, ya nunca, y eso. Dependiendo de cómo lo mires... Esa... Esa... Esa condena podría ser incluso peor que la muerte para él. Tiene que ser bueno tener tanto tiempo libre a partir de mañana. Para mí significa que vendrán más clientes al trabajo. Ya ves tú. ¿Algún consejo sobre la vida? No importa lo que hagas durante la semana dorada esta japonesa superguay de vacaciones. Esto... No importa dónde vayas durante la semana dorada. Está lleno de gente... De trabajadores de oficina, de vacaciones. ¿Por qué? Todo el mundo tiene que tomarse el descanso a la vez. ¡Uh! Podemos esta noche hacer el crucigrama. Pero lo que quiero decir con todo esto es que vamos a guardar por hoy. Vamos a dejarlo por hoy. Y mañana continuamos con la semana de vacaciones y MacGyver. No, MacGyver ya no. MacGyver ya está visto. Pero... Continuaremos con la semana de vacaciones y un straw pool. Mañana en el live stream sí que va a haber straw pool. Porque va a haber que tomar una decisión muy importante. Y que va a merecer la pena hacer un straw pool al respecto. Para decidir qué es lo que será. Y esto a lo mejor en YouTube ya no aporta nada. Porque el straw pool estará hecho cuando este vídeo quiera haber salido. Pero bueno. Mañana el domingo en el live stream. Straw pool. Y decisiones. Decisiones súper importantes. Que probablemente cambien el final del juego. Y la historia y todo. Pero bueno. Eh, sí. Guardado queda. Mañana más. En YouTube, en Twitch y en todas esas cosas. En el live stream. Así que nada. Nos vemos mañana. Mañana, mañana, mañana. Y en YouTube pues cuando se quiera subir. Nada más. Nos vemos entonces. Con más anime polleces. Y probablemente veremos ya. Empezará la trama del siguiente jefe que va a haber que hacer y eso. Supongo. Pero bueno. Nos vemos entonces. Venga. Se acabó. Adiós. Fin. Se acabó. Adiós. UUU. Mi. Música. Música. Mi. Fridays A. Música. Gracias por ver el video.